Deja la hipocresía. Escribir en las redes, mandar mensajes por WhatsApp, pasar todo el día diciendo que la tragedia de Venezuela es enorme, porque hay gente pobre, porque hay quienes no pueden comprar una medicina, etc. Y no hacer nada para ayudar a esa gente es un acto de hipocresía. Yo diría incluso que te convierte en alguien peor que el propio chavismo. Veo a muchos en Venezuela que sus negocios están operando, incluso que están haciendo plata, pero no hacen nada por los pobres. Igualmente veo gente en el exterior que dicen ellos les va muy bien, son exitosos, pero tampoco los veo haciendo. Por ejemplo, los que están en Venezuela, estás pagando tus impuestos para que el Estado tenga como alimentar, mejorar, crear condiciones para los más necesitados. Y tú que tienes negocios en Venezuela y que están operando, que están facturando, te pregunto. Cuando recibes plata en dólares, que son más del 75-80% de los ingresos de los negocios, lo declaras. Declaras el impuesto sobre la renta, declaras el IVA que correspondería. Lo haces, en serio. Porque te veo por las redes diciendo que la crisis en Venezuela del combustible es producto del fracaso que el chavismo tuvo en el manejo de PDVSA, cosa que es totalmente cierta, pero ahora no hay esa renta petrolera, ahora corresponde hacerlo como cualquier otro país del mundo, a través de los impuestos. Y si no lo haces por los impuestos, al menos perteneces a alguna organización o a una ONG que le des periódicamente, quincenalmente, mensualmente, un aporte para ayudar a las personas que no comen. ¿En serio lo haces? Los que están afuera, ¿cuánto envían mensualmente? Ojalá que hagas más que lo que hacen con las remesas. Porque Venezuela en el 2020, de acuerdo al Banco Mundial, ni siquiera aparece en el top 10 de los países latinoamericanos que reciben remesas. ¿No será que el tema de los pobres realmente para ti es una excusa, una justificación para el que está adentro para poder quejarse y el que está afuera para justificar por qué se fue del país? ¿No será que tú, que estás allá afuera, lo que necesitas es crear argumentos para atacar a los que estamos levantando el país porque te perjudica que estemos sacándolo adelante y vaya a afectarte tus procesos de asilo migratorio en el país donde te encuentres? Y si no sabes qué hacer, pregúntale a quienes sí sabemos de pobres, a quienes, por ejemplo, como yo, trabajé hace más de 30 años en la alcaldía de Caracas manejando las ayudas económicas de ese organismo y conozco cómo es el pobre venezolano. ¿Tú quieres saber de pobre? Yo te puedo hablar de pobre porque a lo largo de mi carrera profesional me ha tocado trabajar con muchísima gente, he tenido, porque en mi vida familiar estoy relacionada con gente que viene de origen humilde. Y hoy en día, por mi relación con los medios, por mi programa de radio y por la plataforma informativa que tenemos buscando la verdad de nuestro país, constantemente voy a zonas populares. El viernes pasado estuve en la parroquia Las Vegas. Así que tú, que estás a través de las redes y que ni siquiera tal vez estás en el país, vas a saber más que yo de la gente pobre. Escribiendo pendejadas por las redes, por los whatsapp, leyendo estupideces en los medios politizados, ya crees que tienes la capacidad suficiente para opinar desde el sillón de tu casa sobre los pobres. Más aún desde allá, desde el exterior. Eso es cierto. Hay dos mundos. Lo que no es verdad es que uno es de los que tienen, de los de clase media, otro es la de los pobres. Ahí están equivocados. Venezuela está dividida en dos toletes. Sí. En los que le echan bola y salen adelante y en los que no. Y en un lado y en el otro puede haber gente pobre y puede haber gente clase media. Si ustedes lo sepan, nuestros pobres aquí en Venezuela están saliendo de esta crisis mucho antes que comenzar a hacerlo la clase media, porque los pobres están acostumbrados a bregar de una manera distinta y siempre han vivido en crisis. Pero ellos ya están acostumbrados. Lo que la clase media no lo estábamos. Los pobres nos pueden dar cursos de reinvención. Los pobres nos pueden dar cursos de tener dos trabajos. El jueves de la semana pasada estuve reunido con la gerente de un banco importante en una zona popular y me decía esta es una de las agencias de todo el banco, que es uno de los bancos más grandes del país, donde más dinero se recibe. Y son las agencias bancarias que están en las zonas populares de la mayoría de las ciudades del país las que más dólares reciben, más que las que están en las zonas de clase media alta y las que están en los centros comerciales. Y yo le pregunté, ¿y a qué se debe eso? Y él me dice, a que los comerciantes traen ese dinero. Pero bueno, ¿y cómo esa contradicción? Porque en las zonas populares vive el mecánico, que te cobra 25 dólares por moverte un tornillo. O vive el técnico de aire acondicionado, que te cobra 25 dólares por un mantenimiento. La señora de limpieza ya cobra 10 dólares diarios. Y como me dijo hoy un empresario que tiene un restaurante y una peluquería, ya un barbero te cobra 150 dólares al día. Y una server, una muchacha que atiende las mesas de su restaurante, se puede llevar hasta 40 dólares al día de propinas. Y cuando me dicen que hay gente pasando trabajo, yo me pregunto, ¿y por qué no trabaja de mesonero? ¿Por qué no trabaja de barbero? ¿De peluquero? ¿Por qué no trabaja de delivery? Hay gente que alquila motos para delivery. Si un delivery se puede meter hasta 600 dólares mensuales. A la parroquia La Vega me acompañó un joven que es mensajero. Y yo le pregunté, ¿cómo están las cosas? Y me dice, bueno, yo gracias a Dios estoy haciendo mi platica. Bueno, yo vivo en casa de mis padres porque mis dos padres son discapacitados. No tienen vista los dos. Y vivo con mi esposo y mi hijo y con ellos dos. Y yo gracias a Dios con lo que gano los mantengo. Y los mantienes con comodidad y me dicen, no, estamos apretaditos. Pero sí nos da para vivir. Y le pregunté, ¿cómo están las zonas populares? ¿Cómo está la gente? Y me dice, la gente que trabaja le va bien. El que no trabaja le va mal. ¿Pero hay trabajo? Y me dijo, sí, sí hay trabajo. Yo me retiré del trabajo que anteriormente tenía por una situación X. Y en poco tiempo conseguir este trabajo donde estoy ahora. ¿Y te pagan bien? Sí, sí me pagan bien. Y además, pues yo me rebusco de haciendo otras cosas, haciendo mensajería en otros lados. ¿Y te da para vivir? Sí, no me sobra el dinero. Al menos le doy calidad de vida a mis padres, a mi esposo y a mi hijo. Él solo, como mensajero, mantiene a cinco personas, incluyéndose a él. Ahora, si vamos a hablar de pobreza, vamos a hablarlo desde el punto de vista totalmente estructural. Si estos jóvenes quienes yo he hablado, si de esta gente con quien yo he conversado, pueden salir adelante a trabajar, ¿por qué razón hay gente que no tiene para comer? ¿Será porque son gente que se acostumbraron que le resolvieran los problemas? Por otro lado, ¿creen ustedes que lo conveniente es que el Estado siga tratando de resolverle los problemas a las personas? No entiendo. Si hemos dicho que no queremos más nada con el socialismo, y mucho menos con el comunismo, ¿cómo es que entonces seguimos echándole la culpa al Estado que hay gente pasando trabajo? Y por otro lado, si hay gente de esas mismas zonas populares, que nos dicen, si yo no trabajo, no llevo comida a mi casa, yo salgo a trabajar, y algunos tienen incluso hasta dos y tres trabajos, ¿por qué razón entonces tenemos que abanderarnos a defender y a proteger unas personas que posiblemente sean unos vagos que no quieren trabajar y que quieren que el Estado los mantenga? ¿Y saben algo? Esta es la misma historia que yo conozco desde hace treinta y tantos años atrás, cuando yo trabajaba en la Dirección de Desarrollo Social en el área de ayudas de las personas que iban allí a solicitarla. En Venezuela hay trabajo. Hay formas de buscar trabajo por su propia cuenta, pero sí las hay. Ahora bien, a quienes definitivamente se les va a ser muy difícil que los contraten, a los que no sirven para nada, y les pregunto, ¿tenemos nosotros, los venezolanos que están en Venezuela y los que están en el exterior, culpar al gobierno? Que no sirve para nada, pero voy a echarle la culpa al gobierno por unos carrizos que son unos vagos, porque además hay que mantenerlo. ¿Y con qué los vas a mantener? Con lo que te decía al principio, con los impuestos que pagas. Y si no pagas los impuestos, los vas a tener que pagar con el petróleo, que también es tuyo. Vamos a seguir manteniendo vagos en Venezuela. No queremos un sistema que sea de libre mercado. Bueno, compadre, en estos sistemas de libre mercado la gente tiene que salir a trabajar. Si no sales a trabajar, nadie te va a mantener. No hablan del éxito de los Estados Unidos. Bueno, en el éxito de los Estados Unidos la gente sale a trabajar, compadre. No nos lo dicen nuestros inmigrantes que están afuera. No, porque es que aquí no sirve para vago. Los que regresan a Venezuela son porque son flojos. Van a tener que comenzar a trabajar y echarle bola. Ojalá que se terminen todos esos programas de ayuda que solamente queden algunos muy, muy puntuales. Para ayudar a las personas que tienen problemas, por ejemplo, las personas de la tercera edad. En especial, aquellas que sus familiares se fueron para el exterior, le iban a mandar remesas y nunca les mandaron un carajo. O les mandan muy poquito. Viste que no sabes nada de pobre, entonces deja de estar por las redes queriendo darte la de salvavida de la gente pobre, que además no mueves un dedo para ayudarlo. Y de paso tampoco lo ayudes porque esos gran carajos tienen que hacer de su vida su responsabilidad. Yo se los voy a repetir esta historia. Yo tengo más de 35 años viéndola en mi país y lamentablemente la culpa de que eso exista. Por un lado es el populismo del gobierno y por otro lado es los cabrones que dicen hay pobrecito, hay que ayudar a la gente pobre. No, no hay que ayudarlo. Hay que enseñarlos a pescar, hay que ponerlos a trabajar. Y en todo caso, si quieres hacer algo de verdad por la pobreza estructural, crea un ONG o busca una que existe, que trate de ubicar realmente aquellas personas que de verdad necesitan ayuda. Y al final te vas a dar cuenta que dentro del universo del país ese número no es muy grande. Pero de nuevo te repito, ese es un problema que va más allá de decir es que no tienen oportunidades. El que le echa bolas trabaja y el que le echa bolas come. Y le voy a dar otra anécdota. Trabajo, gracias a Dios tengo y tengo trabajo para ofrecer. Y si la situación en nuestro país fuera tan grave, la gente cuidara mucho más su trabajo. He visto a muchos de estos creativos que están en el exterior criticando la apertura de casinos. Bueno, y cómo salen adelante los países. No es abriendo casinos, abriendo tiendas de electrodomésticos, abriendo bodegones, activando el comercio. Y entonces, ¿de qué disparate hablan ustedes? Pero para que sepan algo, los casinos al menos van a contratar alrededor de 20 mil personas. Por supuesto que un carrito de chichas representará uno, dos, tres, cuatro empleados tal vez. Un carrito de perro caliente tal vez tenga ocho, diez, dependiendo del tamaño y del horario. Pero ¿cuántos carritos de perro caliente puede haber en el país? ¿Cuántos carritos de chichas? ¿Cuántos carritos que vendan cocadas? Comienza a sumar, ¿vale? No seas tan limitado. Cada tienda que abre en Venezuela, de electrodomésticos, contratan entre 100, 200 y 300 empleados cada una. Y en la burla de los que están afuera es, ay sí, con esos empleaditos que consigues sembrando matas, vas a sacar el país adelante. Y bueno, y eso no es empleo, ¿vale? Y entonces, ¿para ustedes qué es el empleo? Si ya también les estoy diciendo que el sector industrial está manifestando un crecimiento. ¿De qué trata el discurso de ustedes? ¿A dónde quieren llegar realmente? ¿Qué es lo que les molesta? ¿Qué vamos a hacer con que Venezuela sea hermosa, tenga las playas más bellas, los paisajes más hermosos? Bueno, algo que se llama turismo. ¿Y saben algo? El turismo emplea una cantidad importantísima de personas. Así que dejen de hablar de la pobreza, dejen la hipocresía, porque ustedes no saben nada de ello. Simplemente la utilizan como un discurso para atacar a Venezuela, para desacreditar al país, para que no se vean las mejoras que están sucediendo en Venezuela y no se les vaya a caer sus procesos de asilos afuera. Pero ¿saben algo? En Venezuela existen 30 millones de personas y estamos en un país. Esto es un país. Asuman ustedes sus responsabilidades. Si nosotros desde aquí podemos ayudarlos en esa alternativa, cuenten con nosotros. Pero no sigan tratando de destruirnos, porque no lo van a lograr y nosotros somos más. Gracias. Gracias.